El gobierno me prepara informes de un posible daño económico al Estado en tres empresas estratégicas. Boliviana de Aviación, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y la Administradora Boliviana de Carreteras podrían arrojar cifras negativas para el Estado cuando estaban en manos del anterior gobierno. Esto lo mencionó el Ministro de Obras Públicas, Jerko Núñez. Sobre el caso de BOA, seguramente el próximo día, la próxima semana, vamos a estar haciendo conocer sobre qué es lo que ha pasado en ABC, en Entel, en el teleférico. Creo que es importante que la población pueda conocer. Además, vamos a anunciar ya el inicio de las auditorías internas y vamos a solicitar también auditorías externas. La autoridad dijo que hoy estará en Cochabamba para verificar el avance de la construcción del tren metropolitano que se inició en la gestión de Evo Morales con un presupuesto de 447.6 millones de dólares. Es importante que el Ministerio de Obras Públicas haga presencia en el lugar, que el ministro esté presente con todo su equipo, con el viceministro de Transporte, para poder conocer información. Tenemos información que tiene más del 50% de avance físico y un avance financiero de más del 60%. Queremos ir a constatar, queremos ir al lugar. A dos semanas del control del Estado del gobierno transitorio de Janín Áñez, varios ministros anunciaron auditorías a la ejecución de presupuestos de sus despachos.